El domingo venía en la moto, me chocó un taxi, me llevan al centenario, me atienden de urgencia, que me tengo que operar de urgencia y me mandan a la obra social. La obra social no se hace cargo. ¿Dónde chocaste? Cáferata y Garay. ¿Los médicos qué te diagnosticaron? Una fractura de codo y necesito la operación de urgencia. ¿Por qué es urgente? Porque puedo quedar inmóvil el codo. ¿Tuviste los datos del taxi? ¿Pudiste comunicar con la persona? En el momento no, no tengo comunicación con la persona. Hoy cuando fui a buscar la denuncia, recién ahí me dieron unos datos, pero no sé el seguro, no sé nada. ¿Qué te dicen en la obra social? Que no les corresponde a ellos porque es un accidente de tránsito y un montón de cosas más, que me pusieron un montón de peros. ¿Tenés el brazo inmóvil? Sí, sí, está inmóvil, no puedo hacer nada, cada vez está manchado, así que necesito las prótesis que me pidieron. Lo que expone la obra social en este caso contraría justamente a la responsabilidad, si tenemos en cuenta los principios normativos. La obra social lo que argumenta es que quienes deben hacerse cargo de los costos del tratamiento médico, de las prestaciones médicas y en este caso de la cirugía tan importante que tiene de hacerse Valeria, que es de urgencia y que necesita también una prótesis, según lo que argumenta la Asociación Mutual Mercantil Argentina, quienes deben hacer cargo son los seguros de los automotores. Cuando realmente no es así, quienes deben hacerse cargo en primer lugar es la cobertura por la cual ella paga absolutamente todos los meses, que no paga el canon convencional, sino además de cumplimentar regularmente con estos pagos, lleva adelante un plan que es superior, que es más completo. Y acá obviamente estamos ante una situación insólita que es incoherente, que va en contra no solamente del humano, sino principalmente, y por eso estamos acá, de distintos principios legales. Hay un profesional de la salud que está de alguna manera diciendo que la cirugía se debe realizar en forma urgente. Ya tiene fecha para el lunes, todavía no hemos tenido respuesta. Los costos superan los 70.000 pesos y en este momento nos encontramos esperando. El riesgo que nos argumenta el médico en este caso de no hacerse lo antes posible esta operación es perder la movilidad total del brazo.